que están buscando ganar la batalla de plasma que los cínicos del rey y la sonora 100% puro dinamita de Anaidita, entregan a la pareja ganadora Formidable, ya no vas, ellos lograron llegar aquí después de miles y miles que acudieron al casting ahí está la batalla de plasma, a un lado de las piernas de Paola señor, vean la batalla de plasma por favor, perfecto señores tengo aquí los números, musiquita así como que de eliminación, por favor musiquita de eliminación de parejas en concurso de baile